bienvenidos a expo alimentaria 2024 prepárense para deleitar sus paladares expo alimentaria 2024 está de regreso mostrando el vibrante y diverso mundo de la cocina peruana desde start date hasta end date lima perú se transformará en un paraíso para los amantes de la comida el evento de este año promete un viaje cautivador a través de siete regiones distintas de perú cada una ofreciendo una historia culinaria única prepárense para sorprenderse con más de 70 productos alimenticios innovadores cada uno más tentador que el anterior expo alimentaria es más que una simple feria de alimentos es una celebración de la cultura la innovación y la herencia culinaria peruanas es una plataforma para que los productores locales den a conocer sus últimas creaciones cada producto es un testimonio de la rica biodiversidad y el ingenio culinario de perú ya sea que seas un entusiasta de la comida experimentado o simplemente sientas curiosidad por explorar nuevos sabores expo alimentaria 2024 es una experiencia que no te puedes perder imagina entrar en un mundo de maravillas culinarias donde cada rincón revela un sabor nuevo y emocionante expo alimentaria 2024 reúne a más de 70 productos alimenticios innovadores provenientes de los diversos paisajes de siete regiones peruanas desde los imponentes andes hasta la exuberante selva amazónica cada región aporta sus ingredientes únicos y tradiciones culinarias a esta extraordinaria muestra conoce a los apasionados productores que han puesto su corazón y alma en la elaboración de productos excepcionales descubre los secretos detrás de sus técnicas innovadoras transmitidas de generación en generación y mejoradas por la tecnología moderna cada producto cuenta una historia un testimonio de la dedicación y la creatividad que definen la cocina peruana entre las estrellas de expo alimentaria 2024 se encuentran nutri shape y nutri tarwi dos productos que encarnan a la perfección la fusión de tradición e innovación nutri shape reinventa la quinoa un antiguo grano andino en deliciosos y prácticos bocadillos repletos de proteínas y fibra estas delicias sin culpa son perfectas para las personas preocupadas por su salud que están en movimiento luego tenemos a nutri tarwi un testimonio de la versatilidad del tarwi otro superalimento andino rica en proteínas y aminoácidos esenciales esta legumbre toma protagonismo en una gama de productos desde alternativas cremosas a la leche hasta harinas ricas en proteínas nutri tarwi muestra el potencial de este ingrediente a menudo pasado por alto transformándolo en un jugador estrella en el mundo de la alimentación saludable prepárense para dejarse cautivar por el filtrante de chicha morada un producto que captura la esencia de la tradición peruana la chicha morada una vibrante bebida de maíz morado ha sido apreciada durante mucho tiempo en perú por su sabor refrescante y su importancia cultural ahora gracias a los métodos de producción innovadores esta querida bebida se puede disfrutar con facilidad el filtrante de chicha morada te permite recrear los sabores auténticos de esta bebida tradicional en la comodidad de tu hogar simplemente coloca las prácticas bolsitas de té en agua caliente y deja que la dulzura natural y el color vibrante del maíz morado se infundan es un sabor a perú listo en minutos sección 5 más allá del bocado explorando los beneficios para la salud expo alimentaria 2024 no es sólo una fiesta para los sentidos es una celebración de la buena salud y el bienestar muchos de los productos exhibidos están repletos de nutrientes y ofrecen una variedad de beneficios para la salud tomemos por ejemplo la abundancia de super alimentos como la quinoa el amaranto y el camu camu cada uno con su propio perfil nutricional único desde estimular la inmunidad hasta mejorar la digestión estos productos muestran el poder de la farmacia de la naturaleza expo alimentaria 2024 te anima a explorar el vínculo entre la comida y el bienestar descubriendo cómo los ingredientes tradicionales peruanos pueden contribuir a un estilo de vida más saludable sección 6 la abundancia de la naturaleza un vistazo a los ingredientes únicos de perú una de las cosas que hace que la cocina peruana sea tan extraordinaria es su dependencia de una amplia gama de ingredientes únicos y sabrosos expo alimentaria 2024 ofrece un vistazo a esta generosidad natural mostrando ingredientes provenientes de los diversos ecosistemas de perú de las llanuras de gran altitud tenemos la quinoa una fuente de proteína completa que ha sustentado a las civilizaciones andinas durante siglos la selva amazónica nos proporciona frutas exóticas como el camu camu una fuente inagotable de vitamina c y no olvidemos la colorida variedad de papas un elemento básico de la cocina peruana que vienen miles de variedades cada una con su propio sabor y textura únicos expo alimentaria 2024 es un testimonio del ingenio de los cocineros peruanos que han transformado estos tesoros naturales en obras maestras culinarias sección 7 el catalizador de la innovación el papel fundamental de site en el desarrollo de productos detrás del éxito de expo alimentaria 2024 se encuentra la valiosa contribución de los centros de innovación y transferencia tecnológica o site estas instituciones actúan como puentes entre la investigación científica y el desarrollo de productos empoderando a las empresas peruanas para que transformen los ingredientes tradicionales en productos innovadores y comercializables a través de tecnología de punta y orientación experta si te ayuda a los productores a mejorar la calidad la seguridad y el valor nutricional de sus productos desempeñan un papel fundamental para garantizar que la cocina peruana se mantenga a la vanguardia de la industria alimentaria mundial sección 8 una sinfonía de sabores y tecnología la perspectiva de alberto maurer alberto maurer una figura destacada en la industria alimentaria peruana reconoce la importancia de expo alimentaria 2024 y los productos innovadores que exhibe este evento es un testimonio de la pasión la creatividad y la resiliencia de los productores peruanos dice maurer han adoptado la tecnología sin dejar de ser fieles a nuestra herencia culinaria creando productos que son deliciosos y nutritivos maurer cree que expo alimentaria 2024 no sólo cautivará los paladares de los asistentes sino que también posicionará perú como líder mundial en innovación alimentaria sección 9 de los andes al mundo impacto en los mercados nacionales e internacionales el impacto de expo alimentaria 2024 se extiende mucho más allá del evento en sí al exhibir lo mejor de la cocina peruana el evento ayuda a impulsar la economía nacional y crea nuevas oportunidades para los productores locales los productos innovadores que se presentan en expo alimentaria tienen el potencial de cautivar al mercado internacional llevando los sabores únicos del perú a las mesas de todo el mundo esta exposición no sólo genera ingresos sino que también ayuda a promover la cultura y la biodiversidad peruanas a escala global expo alimentaria 2024 es un trampolín para que los productores peruanos alcancen el reconocimiento y el éxito internacional sección 10 un tapiz culinario celebrando la biodiversidad peruana expo alimentaria 2024 es más que una simple feria de alimentos es una celebración de la extraordinaria biodiversidad de perú el país alberga una asombrosa variedad de ecosistemas cada uno con su propia flora y fauna únicas esta riqueza natural se refleja en la diversidad de la cocina peruana que utiliza ingredientes desde la cordillera de los andes hasta la selva amazónica al exhibir productos que utilizan estos diversos ingredientes expo alimentaria 2024 crea conciencia sobre la importancia de preservar el patrimonio natural de perú es un recordatorio de que proteger la biodiversidad no es sólo una preocupación ambiental sino también culinaria sección 11 expo alimentaria 2024 un brindis por la innovación y las delicias culinarias expo alimentaria 2024 es un testimonio de la creatividad ilimitada y la pasión que definen la cocina peruana es una celebración de la tradición la innovación y la extraordinaria biodiversidad que hace de perú un lugar tan especial entonces marquen sus calendarios y prepárense para embarcarse en una aventura culinaria inolvidable desde el momento en que ingresen al evento serán recibidos por una sinfonía de sabores aromas y colores descubran las historias detrás de cada producto conozcan a las personas apasionadas que los crearon y experimenten la magia de la cocina peruana de primera mano expo alimentaria 2024 es más que un simple evento es una celebración del corazón y el alma de perú